Buenas noches, señores. Muy buenas noches. Vamos a volver a empezar o recomenzar este programa. Antes que nada, Claudio quiere decir un mensaje. Un agradecimiento a Enrique Stancanelli que nos está escuchando, a Lourdes también por el llamado. Bueno, y saludos a Graciela que seguramente estará escuchando el programa también. Perfectamente. Señoras y señores, a dos, tres días del inicio del conflicto del Atlántico Sur, tenemos a dos invitados, dos veteranos de guerra. Y bueno, vamos a escuchar su experiencia de vida. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, muchachos. Carlos y Roberto. Estamos con Carlos Urbelo, el sargento, y Roberto Ullua, que es cabo principal durante la guerra de Malvinas. Nos gustaría como para empezar un poco en el tema que nos cuenten, ¿Quién era Carlos, quién era Roberto antes del 82? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo eran sus vidas? Y después del 2 de abril del 82, ¿cómo cambió, no? ¿Cómo cambió todo? Justamente. Fue un cambio, no solamente en la experiencia personal, sino de la historia argentina. Exactamente. En función de lo que hablamos antes de la nota del libro, abro, el libro se titula de la batalla de posguerra. Y después de la batalla de posguerra, todo lo que lucharon los veteranos, de haber vuelto, el abandono, la desmovilización. Para la gente que no sabe, Carlos escribió un libro. ¿En qué año lo escribiste? Y lo terminé el año pasado. El año pasado. Copiando documentación de por qué fuimos a la guerra, yo quería saberlo. Me documenté, me ayudaron, me orientaron literalmente, como comentaba acá. Y lo más triste de todo fue la posguerra. Hablé un documento importante que yo ya en el 90 y pico ya lo tenía en mano, porque se firmó en el 89 con el gobierno del doctor Mene, fue prácticamente la rendición incondicional que entregamos Malvinas, así como entregamos empresas, entregamos muchas cosas del país, la soberanía se entregó ahí. Carlos, ¿quién eras antes del 2 de abril del 82? No, yo ya era un pequeño milico. Era sargento, estaba destinado en Pablo Podestada, ahí estaba en mi unidad. Yo ya venía con experiencia, desde el 78 me había movilizado para Chile. ¿Cuántos años tenías? Y en Malvinas tenía 26 años. ¿26 años? O sea, tenía casi una década de carrera. Y bueno, eso no quita que nos sorprendió a todos, ¿no? Exactamente. Entonces a mí nos sorprendió a... ¿Cómo fue? ¿Te llamaron por teléfono? ¿Vos estabas en un cartel? Sí, estábamos detrás del centro atómico de Ezeiza haciendo instrucción en la tropa nueva. Y el otro día comentaba lo mismo, ¿no? Paradójico. A las 12 de la noche nos reunieron porque habitaban todos esos problemas internos, las manifestaciones, y todos nos acostábamos con ese tema, ¿no? que iba y quería pasar el otro día por la mañana. Y a las 6 de la mañana nos vuelven a llamar a una reunión y nos avisan de la recuperación de Malvinas. Algo que resultó antagónico a lo que nosotros estamos imaginando que pasaba, ¿no? O sea, ustedes no tenían ningún indicio... Nada. ...de que iba a pasar algo como lo que pasó. Yo de Malvinas, por lo menos, hacía particularmente, no sé, una década que no hablaba, porque Malvinas era un tema que tocaba la soberanía muy de vez en cuando. Nos sorprendió a todos. Bueno, ahí comenzamos los preparativos para marchar. El día 7 de abril marchamos. Y, Roberto, vos, ¿en qué situación estabas? Yo en ese momento era, también, como dije, era un joven cabo principal en la Fuerza Aérea, estaba en el primer año. Conocí la historia un poco antes, porque nosotros hacíamos un trabajo que era lo que se llamaba el Operativo Sol, instalábamos un radar de la Fuerza Aérea del Mar del Plata. Y, bueno, en ese último despliegue o repliegue hacia Buenos Aires, los que fuimos éramos gente que habíamos estado en Estados Unidos buscando los equipos. Nos pareció raro que nos pusieron a todos juntos. Se habló del tema, porque ya venía en discusión el tema del barco en George y esas cosas. Y cuando llegamos, bueno, ahí alrededor del mediado del 20, 25 de marzo, hicieron un equipo de gente y, bueno, más o menos nos adelantaron. Es más, nuestro radar siempre decía, figuraba un pueblo del sur. Decía, decía, no, ya no me acuerdo, pero te leo algo así. Era un pueblo del sur. Había cinco de ese equipo, desde que éramos 45 personas, que conocíamos la historia. Y todo es más, siempre surgió que una persona, porque vio el mapa a un lago, llevó una caña de pescar. Entonces decíamos, ¿qué va a hacer con la caña de pescar este allá? Bueno, y bueno, nos tomó así, sorpresa. Nosotros viajamos el primer, un primer intento fue viajar el 31, hasta llegar a Comodoro, no pudimos, por los vuelos de la era todo un lío. Y viajamos de Palomar a la isla, a la isla no, a Comodoro y a Davia el primero. El primero de la noche nosotros dormimos en el hotel Comodoro. No dormimos con el resto, por decir la gente. Y además recibíamos cargadas porque nos decían, ah, los radaristas, porque se cuidaban los ojitos, por eso dormimos en el hotel. Y nos levantamos con la isla, todo Comodoro embanderado, se tomaron las silas. Y nosotros cruzamos el día, ese mismo día, a las 4 de la tarde llegamos en un C-130. Y instalamos radar ese día. Ustedes me preguntaban antes, yo en ese momento era un joven dirigente de Scavo. Yo fui dirigente de Scavo. Era un jefe de grupo en el 2-91 de Martín Coronado. Y trabajaba con los muchachos de 14 y 7 años, que hoy le dicen... Caminantes. Caminantes. Yo era dirigente de Raider. La región de San Martín tenía toda una historia de residencia con los dirigentes de Raider. Más acá en la zona, en esta cuadra, vivió él, que era el coordinador de los Raiders de San Martín, que era un señor Jones. Arturo Jones era el... En ese momento la diócesis era todo grande, no existía Salmigueto, era... Había tantas divisiones. No, llegábamos hasta José Paz. Ah, era grandísima. Era grandísima la diócesis. Entonces los Scavo estaban... Éramos Scavo católicos y teníamos la diócesis de San Martín. Y a mí me tomó, digamos, como un joven que era Scavo. Es más, en el grupo había muchos papás que eran suboficiales del ejército. Cuando ese sábado le dicen, Roberto no está, porque Roberto está en Malvinas, así quedó la idea, la historia de un papá que decía, no, usted no me puede decir que Roberto es militar. No, no puedo creer. Porque yo era, en la aeronáutica era un Scavo muy distinto, y yo era un profesional, por decir, entre comillas, electrónico, no guardaba la forma del perocor, tenía esas cosas. Entonces él no lo podía creer. Aparte, siendo militar metido dentro de un grupo Scavo. No, 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 no... Era una cosa media extraña, ¿no? Como que está con los chicos... Pero él se encargó de... Yo ahora se la devolví al grupo, como algo histórico, digamos. Ese día hicieron la bandera que se hiciera todos los sábados, la filmaron todos los chicos, y me la mandaron. Y allá la pude traer. Qué lindo gesto, ¿no? Fue un gesto de los padres. O sea que ya tenemos como una pequeña y gran diferencia, ¿no? O sea, Roberto, de la Fuerza Aérea, ya sabía lo que se venía, y Carlos, que pertenecía al Ejército, no sabía dónde iba. En seis horas le cambió la vida. Sí, nos cambió la vida esa madrugada. Yo ya ahí me puse en situación y ya nos estábamos hablando de Malvin, y bueno, ahí empezamos a tomar conciencia, ¿no? Exactamente. Y a movernos como para prepararnos e irnos. ¿Cómo fue pisar el suelo por primera vez? ¿Cómo es la preparación para ir a una guerra, no? Porque yo la verdad que desconozco de la parte militar, y uno cómo se tiene, se prepara en sí, en lo personal. Vos imaginate, muchas veces me preguntan esto. Para el que está ahí adentro, bueno, conocemos todo ya el protocolo, pero es como prepararse, para irse de camping con la familia. Vos preparás tu ropa, tu comida para unos cuantos días, tu carpa, todo lo que sea necesario para vivir al aire libre. Claro, pero sin la familia, dejando a la familia es la única diferencia. Claro, pero acá teníamos el ingrediente de que íbamos a Malvinas, ya no íbamos de camping en algún lugar o de campaña, como se llaman en las Fuerzas Armadas. Ya no íbamos a Malvinas. No pensando en una guerra, porque nadie pensaba en ese momento. ¿De qué pensaban? No, pensábamos lo que la transmisión de los superiores era. Vamos a ocupar y la parte diplomática se va a encargar de esto. Así era el tema. Nosotros prácticamente no pensábamos que iba a ser lo que fue. ¿Y la Fuerza Aérea tenía el mismo pensamiento o varía un poco? Mirá, como dijo él, mucho de la Fuerza, especialmente el radar, que era algo nuevo en la Fuerza, tenía también todo el andamiaje del 68. Nosotros habíamos desplegado, yo incluso desplegué en el 68 un pueblo que estaba entre Mendoza y San Luis, que se llama Alto Pencoso. Cuando llegamos ahí era Chulqui, tierra del 68. O sea, teníamos la experiencia del movimiento, al menos la gente de Radar Móvil, como era un radar móvil que lo sacaba y lo ponía en cualquier lado, teníamos unos fijos que se han engañado en el 68 y el 82. Y después uno que andaba por todos lados. Y después hubo dos más, entonces o iba a Salta o iba a Espora. O sea, nosotros teníamos el rail. Pero ¿cómo dice él? Era una salida de camping. Nosotros teníamos unos camiones MAN, la Fuerza Aérea había comprado unos MAN, y que tenían adentro, atrás, armado como una casa rodante. Eran seis cuchetas con armario. Era un lujo también, aire acondicionado, esas cosas. Los más jóvenes, los especialistas dormíamos ahí, y los más jóvenes dormían en cargos, pobres. Así que esa era... Conocíamos la historia, más o menos. O sea, a ver, nosotros llegamos incluso, los radaristas, llegamos vestidos de gris, como decíamos nosotros. Teníamos un buzo gris y una campera gris. Entonces, no nos camuflábamos, no vestimos verde. Nosotros teníamos un jefe, que era estudiante de ciencias políticas. Y él, cuando salimos, dijo, llevemos todos bien las cosas porque le pisamos la cola al león. Y el león nos va a morder. Bueno, él llegó con esa conciencia. Y cuando llegamos, aterrizamos, y me acuerdo, él llegó hoy, por decir así, nuestros aeronáuticos de comando los que habían pintado primero, todos pintados, le decíamos que le faltaba el cuchillo en la boca, y él le decía, tranquilo, muchachos, tranquilo. Entonces, esto ya, nosotros acá, hay que cuidar el pellejo. Él les decía, sí, frontalmente. Porque esta no sé si salimos. Estaba, o sea, realmente estaba de acuerdo de lo que está diciendo. El tipo sabía que estaba en una posición que era límite. Porque era estudiante de ciencias políticas, entonces conocía la historia. Era un oficial que... Sabía la acción que iba a haber. El 15 de abril, cuando la flota desplegó, cuando la flota despegó, digamos, zarpó de Inglaterra, él dijo, hay que sacar radar. Nosotros el radar el primer día lo tuvimos en el aeropuerto, los primeros 15 días de abril. Y el aeropuerto era un lugar vulnerable, o sea, iba a ser atacado sí o sí. Entonces, él dijo, hay que sacar reunión de... Reunión, gran reunión. Eso lo podés leer, incluso hay una página que se llama radarmavina.com.ar. Y ahí está toda la historia nuestra. Él dijo, hay que sacar radar acá. Juntó al mecánico de radar, junto a mí que yo manejaba el área de comunicaciones del radar. O sea, mi misión en la isla, en ese momento, era mantener las comunicaciones. Había que cuidar el radar como sea. Del controlador, del controlador con las aeronaves y de las comunicaciones desde el radar hacia el continente o hacia el... Como te mostraba recién, acá hay un radioeficionado en San Martín que fue el que mantuvo a la familia. La familia venía a hablar a San Martín. La familia de los radaristas iba a la calle de la acera a hablar por radio. Hablaba. Y este hombre de acá... Esto es lo que me estaba comentando del... Sí, salía en el plan digital. Él organizaba y nosotros teníamos 17 soldados. Los soldados, él decía, el domingo de los chicos. Los domingos hablaban los soldados. La mitad de la mañana y la otra mitad de la tarde. Las familias venían a la casa y ahí hablaban con los muchachos. Eso a nosotros no mantuvo un espíritu distinto. El resto, eso es lógico. Vos tenés cuenta de una familia y te mantiene muy, muy bien anímicamente. Es importantísimo. Es importantísimo. Por eso, esa comunicación, aparte, era súper valiosa. Yo le contaba a él. Porque no son los tiempos de hoy, ¿no? Que hoy mensajitos, fotos, hasta poder verlo por una imagen. En ese tiempo había que ir y comunicarse por el único medio que había. Pero yo lo tengo como anécdota. Qué importante que era la comunicación. Yo siempre digo como anécdota. Bueno, yo era joven. Yo había ido en noviembre a buscar el resto de los radares de Estados Unidos. Cuando me dicen, el que supuestamente era más antiguo que yo, estaba en el río Gallego en ese momento. Dice, hay que preparar los radares para estos lugares. Ajá, listo. Bueno, preparo. Pruebo todo. Menos la cabina y el radar que me llevaba yo. Langa, se las haría todas, no lo pruebo. Cuando yo llegué a la isla, el 3 de abril, ponemos en marcha todo, el equipo de comunicaciones que yo decía con el mundo, el HF, como decimos, el equipo de radio aficionado, no funcionaba. Una desesperación total porque yo no tenía comunicación con el continente. Estaba aislado completamente. Empecé a... Y al lado mío tenía un chico de 19 años, muy joven. No sé, apareció ahí, pobre, me lo... Es más, hice... Aparecieron tres jóvenes, eran cabos, prácticamente recién ingresados. Y yo tenía que destinar uno a cada lado. Uno me tenía que llevar yo. Y yo sabía dónde iba. Entonces le digo, mira, método. Le dije, mire muchachos, yo tengo un sistema... Cuando yo soy escabo, vamos a hacer una cosa, mira. Le mostré tres palitos, el largo va a Río Gallegos, el mediano va a Comodoro, y el más cortito va a Colmigo, dije yo. Junté los palitos, lo puse a... Y dice, saquen, 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 saquen. Y me decía, un pie de 19 años. Un cordesito que me decía, yo, cabrillo, yo esto no entiendo. Oh, nada, es cierto. Y bueno, hasta que el 6 de abril yo doy con la falla. El tema, los americanos habían probado el equipo, lo que se llama el loop, y habían dejado una llavecita corrida. Le digo, ponen Radio Nacional, 6.120, ponen en onda corta, ponen 6.120, por los speakers, salió Radio Nacional en la forma, y digo, bueno, listo, vamos a probar. Yo tenía mucha experiencia de radio aficionado. Lo había aprendido a los 20 años en San Luis. Me lo habían enseñado unas personas que probaban los equipos del Dubla, del viejo Dubla, de su creche grande, ¿viste? Que iba a probar. Yo tenía una matrícula aprobada, que era el U5 de Rache Móvil. Entonces, tomé la matrícula y empecé. El U5 de Rache Móvil, en ese momento era Puerto Rivero. Yo dije, ya alguna, a esta altura, 6 de abril, alguien salió del Ejército de la Marina. El U5 de Rache Móvil, desde Puerto Rivero y las Marvinas. Pero fue, era como si me pegaran contra el parlante, empezaban a gritar como locos. Fue tremendo. Es comunal, todos. Todos querían hablar. Entonces, me apareció alguien que me dice, esta es la 8, no me olvido más de eso yo. Porque me dijo, esta es la 8, Delta, Whisky, Delta. Colegas, yo le ordeno el tráfico. Y ahí me empecé a acordar lo que me enseñaban los viejos allá en San Luis. Yo destinaba la unidad a 4B. Y ahí empezamos. Le digo, bueno, mañana... Un civil era. Ellos me enseñaron. Entonces, agarré, anoté, le digo, mañana a las 9, en esta misma frecuencia. Corté. Me acuerdo que llegué y el jefe me decía, 10 puntos. Pero me mandé un macanón, jefe. ¿Qué pasó? Salí como radio aficionado para probar si salía. Y somos los primeros. Y bueno, si nos retan, nos sancionan, somos los primeros. Ay, nos va a quitar. Somos los primeros. Somos los primeros. Así que quedó la historia con este hombre que después yo con el tiempo me enteré porque él, un tipo muy vivace, muy manejado de la radio, era un oficial retirado de la Fuerza Aérea y el refrigerador. Que trabajó en el Agustiniano, en el bar del Agustiniano en una época. Y este hombre, un día me dice, yo sé tu segundo nombre. A vos te va a llevar una carta y vos vas a sacar mi segundo nombre. Bueno. ¿Qué me querrá decir yo un día? Hasta que un día apareció la carta. Y si me encargaron, la llevó a palomar a alguien, se la dio, me la llevaron. Él se llamaba Carlos Antonio. Claro, yo soy Roberto Marcelo. Entonces él me dice, número, del 0 a 9, que se repite con él. Y con mi número. Y al revés. Y inventaba un código. Entonces decíamos, qué sé yo, Charlie Alfa arriba. Y un megajero arriba. Y era el código ese. ¿Quién nos iba a agarrar? Claro. Es toda una historia porque uno después lo se da cuenta. En ese momento tu cabeza estaba pensando en tratar de comunicarte, nada más. Nunca reaccionó. Yo te digo sinceramente, yo siempre lo cuento y lo digo. Muchos de nosotros en el radar nunca reaccionamos donde estuvimos cuando fuimos al Bahía Paraíso. Y el encargado del equipo se descompensó y lo llevaron a la bodega al Bahía Paraíso. Cuando nosotros bajamos, nos bañábamos y llevábamos como 15 días sin bañar, bajamos a la bodega y vimos a los heridos, ahí reaccionamos donde estuvimos. ¿Cómo fue los primeros momentos del enfrentamiento con el enemigo? O sea, me imagino que habrán llegado a las siglas, habrán estado esperando bastante tiempo haciendo los preparativos. Claro, nosotros empezamos a trabajar en forma inmediata porque había que hacer una defensa de Puerto Argentino, a cerrar la orden. La defensa, lo primero que teníamos que hacer éramos nosotros, la tarea nuestra, hacer campo minado, colocar obstáculos, hacer reconocimiento. Así que empezamos a trabajar hasta el final de la guerra, prácticamente, recorriendo toda la isla. Trabajamos mucho con el tema. Y los últimos días nos plegaron al 7 de Infantería a Montelondo. Ahí como Infantería, porque no tenía sentido colocar ningún campo minado, no, pero le estoy... Me salió. Pusí en el mano a rebocárselo. Y ahí terminé con los Infantería, del 7, en Montelondo, en los últimos días, hasta el repliegue final, hasta el 14. Porque la batalla final comenzó el día 10, prácticamente, con el avance ya alrededor de Puerto Argentino. No paró más. Me quedo en el tintero una pregunta. Quisiera saber qué pasaba con los civiles, ¿no? De las islas, o sea, ¿tenían algún tipo de relación, algún tipo de vínculo antes de que empiece el conflicto armado? Ellos calculó que sí, yo casi, prácticamente, ninguno. No, el tema, cuando nosotros cambiamos de posición el radar, que lo sacamos del aeropuerto, lo llevamos a un... hacia el borde de la ciudad, porque se calculó que el, digamos, el jefe nuestro calculó que el tiro del radar era impreciso, el tiro del barco era impreciso. Dijo, si nos tiran acá, va a pasar al pueblo. Entonces estábamos a la orilla del pueblo. Había una resistencia. Había una resistencia. Kelper. Kelper, formada por... que la encabezaba una doctora que andaba en un... Ellos tenían una sigla que nunca supe, nunca se me dio por averiguar, que decía pata, estaba la palabra, la sigla es pata y un número, lo autito. Y ella tenía un... un scooter, ¿cómo es? El autito chiquito, que anda acá ahora... La Miquel. Un Mini. Ah, un Mini Cooper. Un Mini Cooper azul y andaba por todos lados, ella andaba y llevaba y traía. Nosotros, la resistencia estaba formada, ella. Ellos tenían vedores. Cuando nosotros el 31 de mayo, a la madrugada del 31 de mayo, nos tiraron dos misiles para desactivar el radar, por suerte no lo lograron, al otro día aparecieron varios helpers intentando preguntar qué pasó, qué pasó, para saber el daño, digamos, del resultado del ataque. Tienen como espigas que están. Claro, yo como anadeta siempre cuento, a mí qué me pasa, las antenas de VHF, los equipos que se comunicaban con el avión, yo las tenía arriba del Yelter. El Yelter, decimos nosotros que hay como un contáneo donde estaban las dos, las tres, en este caso, tres pantallas de radar. Y las tenía ahí arriba, yo decía, justo un equipo de radio móvil que estaba en el campo, lo habían, la jerga así se lo habían goñado y lo habían tirado, lo habían reventado, lo habían roto. Y dije, uy, si nos goñan a nosotros, yo correría el radar. Entonces me acuerdo que salimos con este joven y fuimos a la estación telefónica. Que alguien me dijo, mirá, hay ahí RGS64, hay cable coaxil. Y fui y me encontré con un depósito de cable coaxil, hermoso. Incluso me acuerdo que tenía una cajita de adaptadores BNC, pero espectacular. Y yo no, la primera vez que la veía. Me llevé la cajita, me llevé los rollos. Y bueno, improvisamos una dosa de las antenas, cruzamos la calle y la llevamos a la casa de un helper. Y se la pusimos arriba. Entonces le dijimos, avísales que si te tiran, te van a romper la casa. Y vos no me cortés el cable. No entiendo, no entiendo. Sí, entiende. Bueno, vos me cortás el cable y no sé qué puede pasar. Yo le decía así. Y le puse las antenas en la otra casa y me agarré el problema. Porque, no, no. Digamos, uno cuida ese tema. El radar siempre se lo definió como el ojo de la isla. Todo el mundo le decía el ojo de la isla. Porque ese radar vio todo. Nosotros vimos pasar la flota. En el momento que pasa la flota de Georgia, contamos 104 bananitas. Por condiciones de propagación, todavía no lo entendemos que nosotros veíamos el barco, veíamos la bananita. Vos ves el eco, el controlador ve el eco chiquito del avión. Pero en este caso veíamos la bananita. Y en un momento pasó al norte, bien lejos. Porque es un radar que tenía o tiene, porque están funcionando en la Argentina todavía. 1968 y algunos están funcionando. Porque hay, como digo yo, hay capacidad. Y hay técnicos que no hacen funcionar todavía. El radar no es 0-0, es 0-5. No mira, como es una forma de decir, de abajo. Pero por condiciones de propagación, miraba el mar. Nosotros sabíamos y avisábamos a las posiciones de ejército, todo el mundo, cuando venía el barco a la noche a hacer el ablande. Venía la bananita, se colocaba y empezaba, como decíamos nosotros, el boom. Bueno, eso empezaba a 11.30 a 12.00 a la noche, hasta las 2 de la mañana. Y ahí fue que un buque fue, teníamos, la Argentina tenía el Exocé en tierra. Sí. Un Exocé en tierra. Me iba a un chico, pero lo tenía. El radar le cantó la posición a él. Ya sabía, se ponía en un lugar donde venía el barco. Los barcos venían, llegaban hasta ese radial y no pasaban. Un día vino un barco y entró a pasar el radial que estaba en la línea de tiro del Exocé. Me acuerdo que estaba justo el mayor este, el jefe del radar, el mayor Silva, y dijo, dice, a este capitán de fragata no le avisaron. Le tienen bronca, dijo. Y entró a pasar, bueno, le dijo, Stanley, ahí fue que la gente, la gente fue, sí. Ahí lo entiendo. De tierra se tiró eso. Ellos no se lo esperaron nunca, ellos. De hecho, el rol de la Fuerza Aérea fue muy importante en el conflicto de la guerra, con los Exocé y los aviones. No, el Exocé lo tiró a la Marina. No tiró a la Marina. La Marina con los superestandales. Lo que pasa es que era una guerra de aire-tierra. ¿Qué? Aire-mar. Ese es el tema. El ejército, la función del ejército era defender. Ojo, el ejército tenía los radares Kaigar, tenía el Roland. Estaban equipados también. O sea, ellos estaban equipados también, pero bueno, son roles diferentes. ¿Qué le pasa en la cabeza en esos momentos, no? En un momento así de conflicto. Uno en qué piensa, en qué se aferra, a qué emociones se aferra la familia, a los amigos, al compañero que está ahí al lado. ¿Piensa en cuándo va a terminar o cómo...? No, fue progresivo. Yo digo, en los primeros tiempos de la preparación, de la defensa, fue progresivo y por etapas. Entonces, la primera etapa de preparación de todo el terreno, qué sé yo, duró hasta el primero de mayo. Y el primero de mayo con los bombardeos cambió. Cambió la mentalidad, cambió todo. El estado anímico. Y bueno, en la medida que esto fue progresivo, porque ya llegó la flota de ellos, nos bombardeaban, como comentaba recién acá Roberto, todas las noches venía a bombardear, ¿no? Bueno, se complicó la faz logística, los rayos de comer, el estado anímico de la tropa, se incrementó el frío. Bueno, fue... Cada vez los preparativos fueron más fuertes, la inclemencia del tiempo también era negativa. Y bueno, empezaron los primeros combates con el desemarco de ellos en San Carlos. Bueno, ahí fue prácticamente la tercera etapa que cambió. Bueno, ahí ya no se piensa en nada, uno ya piensa en sobrevivir. Hacer la mejor cosa posible. Esperamos en Puerto Argentino la batalla final, que nos imaginamos más o menos cómo iba a ser, en función de la experiencia que ya teníamos. Gente que había estado en Darwin, había estado en Calzover, sigan contando. O sea, ustedes ya veían el panorama, ya veían el desenlace. Ya veían el panorama. Y sus superiores también ya sabían cómo iba a ser el desenlace, porque siempre queda esta duda, ¿no? ¿Se pudo haber ganado o no la guerra? ¿Hubo una planificación o no? Hoy creo que ni siquiera algún experto, ni siquiera algún general puede decirle que estábamos en condición de haber ganado la guerra. Por momentos no estuvimos tan lejos de haberla ganado, o por lo menos haber equiparado. Pero también en la medida que nos vamos enterando, en documentación como la que tengo en el libro, surgen cosas como la ayuda chilena, surgen como que Estados Unidos, en forma incondicional, iba superando los barcos que le iban hundiendo y se les iba dando otra vez con la misma capacidad de combate con barcos nuevos. Reemplazaban con barcos nuevos. Reemplazando, ayudando a reparar los que estaban bombardeados y estaban averiados. Quiero decir que a la larga la guerra ya la teníamos perdida. Y en mi investigación, con gente que por ahí estuvo en ese momento en la diplomacia comprometida y posterior con acceso a información, nos fuimos dando cuenta de que la guerra ellos no la habían preparado como nosotros en el 81 con Galtieri. del año 75. Porque nosotros en el 76 mucha gente, yo esto descubro en la investigación, muy poca gente lo sabe, en el 76 ellos mandaron una famosa expedición a la parte sur de la Argentina, una expedición económica que terminó en un litigio diplomático con cañonazo de una fragata argentina, estaba María Estela de Perón en el gobierno. Se rompieron los lazos diplomáticos con Inglaterra, se las sacó según el Congreso dictaminó, porque está la documentación, dictaminó que estaba fuera de mediador con Chile por el canal de Ville y se rompieron las relaciones diplomáticas, prácticamente se lanzaba una guerra como fue en el 82, menos preparada que el 82. Porque realmente el gobierno militar ya se descubre con documentación ahora que la Junta Militar no esperó esta guerra. La sorprendieron. Pero fue llevada diplomáticamente a la guerra a sabiendas de que iban a ganar con el respaldo norteamericano. Mejor dicho, no fue solamente norteamericano, después nos fuimos enterando que había una coalición muy similar a lo que ocurrió en Irak. Exactamente. Después la OTAN, la participación de la OTAN. ¿Por qué, adelantándonos un poco más en el tiempo, no pensás que fue la guerra? O sea, por una exposición estratégica, geopolítica, por una reorganización... El pacto... Mira, si vos... Nosotros estamos acostumbrados, los argentinos, yo escuché decir esto varias veces por algunos historiadores, estamos acostumbrados a ver la microhistoria. Nosotros vemos la microhistoria a partir de 1910 y los ingleses ven el mundo de la macrohistoria. Ellos ya, con la revolución industrial, buscaron lugares para abastecerse de materia prima y Argentina era codiciada. Fue codiciada en 1806, 1807, la doctrina Monroe con los norteamericanos, el avance contra el gobierno de Rosa por el Paraná, con la batalla de Obligados, y mil y unas batallas de soberanía. Ellos siempre estuvieron ahí. Quiero decir, la faz económica fue fundamental. Y en 1833 los ingleses tomaron, juntamente con los norteamericanos, tomaron en función estratégica el pasaje de los dos mares. Exactamente. El trancho de Magallanes. Era muy importante y sigue siendo importante. Gran parte de los barcos hoy, de gran porte, pasan por ahí. Entonces, el control está ahí. Y a futuro, por continuidad territorial, si vos agarrás un mapa de la Argentina, en litigio con el sur, con Chile, esa continuidad territorial, más la porción de Malvinas, da la disputa en el futuro de la Antártida. Esa es la batalla del futuro. Y está la economía. Así como en 1833 ellos apetecían la pesca, el control de la pesca, porque desde las bocas y las ballenas sacaban la cita para el alumbrado del mundo. Ahí estaba en el banderín que estaba mostrando Roberto, pero justamente promocionaban ya directamente. Ese es un banderín que él, porque rescató él. Y esta es la publicidad, ¿no? De la pesca de estos bichos para sacar el aceite, pero el alumbrado. Bueno, hoy hay petróleo, hoy hay otros intereses. Hay otros intereses. Pero siempre los intereses primordiales son económicos. Y bueno, sostienen con poder militar y con astucia diplomática. Roberto, Carlos, en el próximo bloque vamos a hablar de la otra guerra, de la guerra que fue la vuelta de los muchachos al continente, de cómo los trataron y de lo que están pasando en todas estas décadas y hoy en día. Si les parece bien, ahora vamos... Vamos con una tanda urgente. Una tanda que se nos pasó el tiempo. Adelante. Y ya volvemos. Ya volvemos.